Por su carácter simbólico e identitario, sobresale la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio de Ramón de Loinaz de Camagüey. La institución sociocultural es un espacio que preserva la memoria y asume proyectos vinculados con la comunidad. Durante 15 años llevamos desarrollando un proyecto sociocultural que tiene que ver con actividades caracterizadas que nos permiten atender niños, adolescentes, jóvenes y el adulto mayor. Podemos mencionar entre las que se encuentran que para nosotros tienen un valor muy humano el Festival del Adulto Mayor. También tenemos el concurso El Vallardo del Camagüey, donde a través de diferentes manifestaciones se escribe y se habla de la obra de Ignacio Aramonte. Hacemos encuentros con la historia, la atención a obras patrimoniales. El colectivo perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad desarrolla varias iniciativas para preservar el patrimonio. Un lugar de valores históricos y culturales ya universal por las visitas que atesora, escenario de sucesos dignos de la memoria. Además de la esplanada con capacidad para más de 100.000 personas, mantiene tres salones, el Nicolás Guillén, el Himawaiú y un memorial. Sitios que guardan los secretos de todo lo que acontece. Desde la Plaza de la Revolución, el mayor permanece erguido, convocando a seguir adelante con la vergüenza. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Margos, Televisión Camagüey. Aimea Margos, Televisión Camagüey. Gracias por ver el video